Bueno, y estamos con la figura del partido con el arquero riverense Lorenzo Vidard. Bueno, Lorenzo, felicitaciones por el triunfo y bueno, ¿qué te ha dejado esta victoria 1-0 aquí en un campo tan difícil como es el Goyenola? Bueno, muchas gracias Javier. Sin duda que sabíamos que iba a ser un partido difícil. Lo preparamos en estas dos semanas que tuvimos, sabiendo que ellos tienen jugador de jerarquía, pero creo que el grupo nuestro viene creciendo partido a partido y bueno, quedó demostrado hoy para lo que podemos estar. Bueno, van seis partidos invictos, ¿no? Con cuatro triunfos consecutivos, después el empate y ahora vuelven a la victoria y nuevamente ante Tacuarembó. ¿Para qué está este equipo en el campeonato? Yo creo que el objetivo es ir partido a partido. Sin duda que el sueño es grande, queremos ser campeón del interior, pero esto, como te dije antes, partido a partido, creo que el grupo, como te dije antes, también viene creciendo, así que bueno, nos afianzamos en eso. Tres o cuatro tapadas claves hiciste. Me quedó en la retina una en el primer tiempo. ¿Con qué parte del cuerpo que terminás tapando? Creo que es, no sé si es con el cuello o con qué. No, justo pongo la mano ahí también, me pegan la mano, pero bueno, como venía fea la cosa, había que tranquilizar un poco y nos quedamos un poco en el piso, pero son cosas de fútbol, así que feliz por eso también y feliz por ayudar al equipo. Gracias, Lorenzo, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Javi, mandarle un saludo a toda mi familia que vete a prendita la tele ahí. Lorenzo Vidarte, el arquero de Rivera. Gracias, Javi. Para mí es de lo mejor esta noche.